Hola, soy Axel Morales y el día de hoy te traigo 5 tips en un minuto para que puedas aprender un nuevo idioma rápido. Número 1. Tú quieres tener un plan dependiendo de tu nivel. Si no tienes un plan de estudio, avísame y yo te puedo pasar uno. Número 2. Enfócate en aprender los sonidos nuevos, porque de un idioma a otro hay unos sonidos parecidos, pero tú quieres aprender los sonidos nuevos. Número 3. Repite mucho. Repite mucho en voz alta, así estés solo, tienes que acostumbrarte para que no sea algo tan extraño, pero si ya para ti es normal, va a ser como cantar una canción. Número 4. Para ayudarte a repetir, vas a hacer flashcards, tarjetas así, porque tu cerebro solo quiere recibir una cantidad mínima de información nueva cada día. Así que una tarjeta pequeña, con un marcador grueso, con una palabra o una frase nueva, suficiente. Puedes hacer 3 o 4 al día y te va a ir súper bien. Y quinto, haz un poquito cada día. 10 minutos de estudio diario puede adelantarte un año de estudio esporádico. Conoce a las personas que empiezan, paran, empiezan, paran. Esas personas se van a demorar para siempre. Si tú no quieres hacer eso, haz un poquito todos los días, sea de vocabulario, sea de lectura, sea de escuchar un video, un poquito va a ser mucho más. Ahora tienes estos tips, espero que te puedan ayudar. Quiero contarte rápidamente el vlog del día de hoy. Hoy tuve 4 clases. En la mañana tuve una clase de inglés, de ahí tuve una clase de marketing, luego tuve una clase conjunta con 2 estudiantes, pues dos grupos de estudiantes. Uno son dos hermanos y uno es un estudiante español. Los hermanos están aprendiendo inglés y los juntamos. Entonces fueron muchas clases, pero no quiero cansarte explicándote todo lo que hice, simplemente contarte que fue un día productivo y se hizo mucho y estamos empezando nuevos programas, así que estamos muy ocupados pero muy felices de lo que está pasando. Acuérdate, hay un libro en el que tú puedes empezar a conocer más sobre el bilingüismo y empezar a desarrollar esa meta de aprender inglés, sea de pronto este año, de pronto el próximo año, pero quieres leerte ese libro. Soy Axel Morales, gracias por... Soy Axel Morales, gracias por ver este video. Soy Axel Morales, gracias por ver este video.